Bienvenidos a la escuela de Francis Collins. Y mi mano izquierda. ¿Listo? Muy bien. Es muy importante ver hacia dónde miran los números para no equivocarnos al momento de escribir. ¿Listo? Muy bien. A ver, vamos a empezar a trabajar número por número. ¿Listo? Muy bien. Empezamos entonces. Muy bien. Es muy importante observar hacia dónde se dirige la mirada de los números. ¿Listo? Muy bien. Por ejemplo, el número uno está mirando hacia el lado izquierdo. Si tú observas, se está dirigiendo su mirada hacia tu mano izquierda. ¿Listo? El número dos de la misma manera. Mira. El número tres. El número cuatro. Pero mira el número cinco. Ah, el número cinco. El número seis. Están mirando hacia la derecha. Hacia la derecha. Muy bien. Ahora vamos a observar los tres últimos números. El número siete. También mira hacia el lado izquierdo. El ocho. El ocho. Ah, el ocho. Ah, el ocho. Está mirando de frente. Y el nueve. También mira al lado izquierdo. Muy bien, niños. Entonces, recuerda que es muy importante recordar hacia qué lado. Hacia qué dirección. Derecha o izquierda. Mira, mira, observa los números. ¿Listo? Muy bien.